En este vídeo te traemos dos nuevas promociones gracias a nuestros amigos de BitGet con las cuales vamos a poder llevarnos todo tipo de recompensas de forma súper sencilla. La primera de ellas es esta promoción en la cual van a repartir 50.000 tokens BGB, el token nativo del exchange de BitGet y básicamente debemos realizar unos pasos muy sencillos. La segunda de ellas se llama élite y vamos a tener una serie de recompensas y de privilegios por ser una persona élite dentro del propio exchange de BitGet. Antes de nada y como siempre recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona BitGet. Tenemos este vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta está todo de forma súper detallada además por capítulos para que vayas completando todas y cada una de las acciones que tú necesites al crear la cuenta. Te vamos a dejar el vídeo por aquí arriba y bien si vamos a la primera promoción en la de 50.000 tokens BGB para repartir aquí tenemos todos los requisitos realmente es muy sencillito participar. Como siempre en las promos de BitGet hay que registrarse es muy importante siempre clicar en registrarse ahora ya que debemos pulsar este pequeño botón que nos va a aparecer a continuación y si no lo hacemos no vamos a recibir ningún tipo de recompensa. Siempre tenerlo muy en cuenta este tipo de promociones hay que registrarse tal y como nos indica ya estamos registrados y ahora sí podemos ir a ver los requisitos. Nos dice que la duración del evento será desde el 27 de marzo hasta el próximo día 10 de abril y aquí tenemos las diferentes tareas que debemos cumplir para llevarnos diferentes premios. Tarea número 1 depositar euros GBP o BRL por un valor mínimo de 30 dólares a través de un depósito bancario básicamente crear una cuenta y realizar un depósito en moneda fiat por valor de mínimo 30 dólares. Tarea número 2 comprar criptos con terceros ¿a qué se refieren con terceros? Pues muy fácil clicamos en esta opción ya está linkado directamente y nos va a mostrar las opciones para que compremos criptomonedas con diferentes opciones que al final son proveedores de pagos de terceros. Realmente es muy fácil son Visa, Mastercard, Google Pay y aquí tenemos otras opciones muy pero que muy sencillito. Las recompensas por realizar alguna de estas dos tareas las tenemos aquí abajo y nos dice que los usuarios que completen podrán obtener 10 tokens BGB, las recompensas se limitarán a los primeros 1.000 usuarios que completen un trade de cualquier monto por orden de llegada. A continuación tenemos aquí recompensa B, compra BGB para compartir un fondo de premios de 30.000 BGB. Después de completar la tarea 1 o la tarea 2, los usuarios que luego compren al menos 50 BGB podrán disfrutar de un descuento en comisiones de trading en los pares de trading BGB y USDT, solo para los 3.000 primeros. A continuación tenemos la recompensa C, que básicamente es un sorteo de 10.000 tokens BGB y en esta ocasión los usuarios que completen una transacción de 1.000 dólares o más en la tarea 1 o la tarea 2 serán elegibles para el sorteo. Seleccionarán a 10 ganadores para que compartan equitativamente un fondo de premios de 10.000 BGB, lo cual significa que van a ser 1.000 tokens BGB. Aquí tienes algunos consejos, como por ejemplo 5 formas sencillas de comprar criptos a través de un depósito bancario, etc. Tienes diferentes opciones, muy interesante y te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que no te pierdas esta promoción. La siguiente promoción que te traemos se trata de BitGet Elite y en esta ocasión es más bien una serie de ventajas y privilegios, una experiencia que vamos a tener por cumplir una serie de requisitos que tenemos aquí abajo. Podremos disfrutar de regalos de bienvenida, campaña exclusiva para miembros durante todo el año, fiestas locales también exclusivas, información de primera mano, análisis exclusivo, soporte personal, entre muchas otras cosas que veremos en próximos vídeos. ¿Cómo convertirnos en miembro élite? Para ello tan solo debemos cumplir una de estas dos opciones. La primera de ellas es mantener un depósito neto en BitGet de más de 5.000 USDT. Y la segunda de ellas es mantener un volumen de trading de mínimo 300.000 dólares en los últimos 30 días anteriores. Aquí abajo tenemos también la pestaña para convertirnos en élite, nos va a mostrar mucha más información acerca de las ventajas y privilegios. Te lo voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo para que no te pierdas ninguna de estas novedades. Y básicamente lo tienes todo aquí de forma súper detallada. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es 100% gratuito y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.